Fuertes subidas en las bolsas europeas y en el IBEX 35 que ha recuperado los 9.500 puntos tras la última decisión del Banco Central Europeo que hoy ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. Los mercados han recibido bien esta noticia porque la han interpretado como un alza dovis, es decir, que el Banco Central mantendrá los tipos en niveles elevados durante un tiempo, pero no volverá a pisar el acelerador. La próxima semana es el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de Inglaterra, el 20 y el 21 de septiembre respectivamente, y en sus decisiones tendrá mucho que ver los últimos datos conocidos, el repunte de la inflación en Estados Unidos y la contracción del PIB británico en el último trimestre. En el mercado español sigue siendo noticia la guerra de ofertas por A+, por parte del fondo Apolo y de I-Squared Capital, y por otro lado el estreno de ARM en el Nasdaq también centra la atención de los inversores, al igual que el petróleo que ha alcanzado máximos de los últimos 10 meses.